Y si vuelven a matar pues la vuelve a recuperar y así O sea, si yo la... No, si yo no las agarro y no me mata Si pierdo, pierdo el año Esto es lo primero que voy a hacer Es irme para las ruras Con permisito Dijo Monchito Ay, había un hijo de puta que nos había invadido, marica Pero cuando uno pelea con el boss, sí Pero cuando uno pelea con bosses así principales Entonces el juego los manda a la mierda Para que no interrumpa Pero a nosotros nos invadió un boss, marica Perdón, un bicho de esos ¿Por qué? Sí 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 Ya Cuidado La voladera Uy, este hijo de puta Mirándome Tirándome peos Uy, pero como me va a llegar a eso Ridículo Súper Vamos perfecto, marito Vamos súper bien, hermano Sí, sí, hay que tener cuidado Aquí voy a reservar los ataques a distancia Entonces lo que voy a usar es utilizar la varita mágica Ahora sí Ahí vamos Ok ¿Qué me ha ido ahí? ¿Qué me agarró? Cuidado Se bugueó ahí todo pirata Ah, pero este sopla, verga Cuidado Muerto Estás muerto, perro Él Bueno, yo he enhorabó El señor variance Que eso es Callo Es animations five Muchas gracias Lleansa Silver Para Comentając El Pin Ser Muy buena y bueno, esta quedó bacana, esta la grabé, bueno, GG, GG, hermano, una chimba